¿Qué pasa? Que como hace mucho frío, yo dije un tema que nos dé... Calorcito. Calorcito, que nos dé ánimos. Pero me llamó mucho la atención. Ayer puse en Twitter, oye, coméntame tus fantasías sexuales. Y entonces había gente que me decía, no, yo no tengo porque eso es pecado, eso a mí no me gusta. ¿Y cuál fue la recurrente? ¿Cuál fue la fantasía que todo el mundo dijo...? La de los hombres está claro, ¿no? ¿Cuál es la fantasía de los hombres, César? Dicen que por ahí hay que estar con dos mujeres. Fíjate que estaba yo... Yo pedí que nos mandaran la foto de lo que... O sea, poner... Y luego no pueden ni con una. Hashtag. No, no, no. ¿Y si es cierto? Bueno, eso sí. Hay veces que no pueden ni con una. El hashtag es mi fantasía es. Entonces la gente empezó a mandar sus fantasías sexuales. Número uno en la grafo encuesta que hice en Twitter es, ¿tienes fantasías sexuales? 92% de la gente tiene fantasías sexuales. No es pecado, no está mal. Ese 8% que dijo que no... Miente. Miente, ¿verdad? Miente, ¿verdad? Es mentira. O sea, que todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene. La primera fantasía. Mi fantasía es un trío. La que se le antojó aquí, la que se le antojó en la O. No, a mí no se me antojó. ¿Trio? No, yo no... Ah, bueno, como mencionaste mucho lo de los O. Es un trío, ¿no? Un trío. Un trío, la mayoría escribió totalmente hacia arriba. Cuando una persona es competitiva, cuando una persona se quiere comparar, cuando una persona quiere ser sobresaliente, le van a gustar los tríos. Si tu fantasía sexual es un trío, es porque a ti te gusta competir. Claro, pero también tiene que ir para arriba, ¿no? Competir y compartir, Mica. Competir y compartir y ver. Y hay cierto grado hasta de bollerismo. Mi fantasía sexual sería hacerlo con mi ex. Y ya vieron cómo la letra va totalmente hacia la izquierda. Cuando a alguien le cuesta trabajo cerrar ciclos, la fantasía sexual va a ser hacerlo con el ex. Es gente que no cierra, es gente que carga demasiado, que no cierra ciclos. No es una fantasía sexual sana. Mi fantasía es hacerla en público. Esta fue la que más... Tranquilos, tranquilos, muchachos. No, tranquilos, tranquilos. Ya los vi, sí, sí, sí. Me decía Valdomero que para romper el turrón. Entonces, mi fantasía es hacerlo en público. Esta gente es gente, número uno, es gente muy sociable. Es gente que además le gusta llamar la atención. Es gente muy exagerada. Bueno, pero si hay mujeres que no quieren que las vea la pareja, imagínate en público. Yo podría hacer una pregunta aquí antes. Por favor, ya que estás. Tú podrías decir aquí en público cuál es la tuya o no. Mi fantasía sexual. Yo soy asexual. ¡Ay, ahora resulta! Imagínate, la presión de la vida. Es que la sea verdad, que la diga. A ver, dí la, dí la. Una que no hayas cumplido, porque me imagino que has cumplido varias, ¿no? Una fantasía sexual mía. ¿Y se muerde el labio? ¿Ya viste cómo se muerde el labio? Vestirme de colegiala, que fue una de las más recurrentes. Mi fantasía sexual es hacerlo en público, es gente que es exhibicionista. Mi fantasía sexual es vestirme de colegiala. ¡Ay, me voy a poner muy roja! Ok. Pero no solamente tiene que estar el profesor también incluido, ¿no? Pero por supuesto, porque además tiene una connotación de poder. Las mujeres que somos dominantes, las mujeres que somos de alguna manera intuitivas, esta posición de poder que tiene el profesor es darle el control a alguien más. Si tu fantasía sexual es... Es que mi papá me está viendo. ¡Ah! ¡Fra, de importa! Si tu fantasía sexual es vestirte de colegiala, es porque quiere ceder el control a alguien más. Ok. O sea... Tú seas sumisa. Tú seas sumisa. Sumisa. Esa sumisión creo que es lo que hace que alguien se queda vestir de colegiala. Y además es gente que es muy provocativa, por eso la letra está más garigoleada. Después, mi fantasía sexual es con un extraño. ¿Qué pasa cuando tu fantasía sexual es con un extraño? Es gente que es muy insegura. Con alguien que conozco no me voy a sentir en confianza. Al contrario, es seguro. O sea, es como que entras a un ascensor y no lo conoces. No, pero acuérdate que es una fantasía. Yo tengo más que perder con alguien que conoce o con alguien que no conozco. O sea, soy tan tímida que para poderme desfogar tengo que hacerlo con un extraño. En cambio, si me siento segura, no es necesario hacerlo con un extraño. Ok. ¿Qué más? Entonces, que nos sigan mandando. Por ejemplo, había otra que fue muy recorrente. Me gusta que me esposen. También son estas mujeres. Se lo digan. Estas... Julián. ¿Te han esposado? Bueno, pienso casarme el año que viene. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!